Hola, buenas noches. Nuevamente con usted el instructor Fide Gerardo Hernández en clases de ajedrez viendo variedades del mate. Ahora estamos viendo la variedad del mate del malón, que se produce por la acción conjunta de dos figuras que atacan al mismo tiempo al rey adversario, provocando un jaque a la descubierta y de fatales consecuencias. Veremos una hermosa partida disputada en el año 1947 en Virginia, Estados Unidos, y corresponde a una apertura del peón rey, defensa de los dos caballos, con las piezas blancas el maestro Hall y con las negras Burgamont. Se inicia el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, y normalmente ahora las blancas inician el contraataque con caballo G5 sobre el punto F7. Pero en este caso las blancas decidieron hacer la incisiva D4, E por D4, enroque, caballo por E4, torre E1, D5, y ahora el blanco dispone de alfil por D5, dama por D5, y caballo C3. O la incisiva jugada caballo C3, o la incisiva jugada caballo C3, D por C4, y torre por E4, la variante de canal, un extraordinario jugador peruano. Las blancas hicieron después de D5, caballo por D4, dama H4, el negro va al contraataque inmediatamente. G3, dama F6, sigue la amenaza sobre el punto F2 de las blancas. Las blancas podrían jugar alfil E3, pero es una jugada muy pasiva, y por lo tanto, con otra idea sobre el tablero, después de dama F6, las blancas hacen caballo F3. Alfil G4, caballo B a D2, y lo lógico en este momento era enroque largo y obligando a las blancas a jugar alfil E2. Pero, el negro, después de caballo B a D2, se entusiasma y va a la amenaza de la clavada. Es decir, no termina el desarrollo y provoca y se va al ataque. Sabemos perfectamente que romper las reglas en este sentido trae consecuencias fatales, como lo demostrarán las blancas con la siguiente y hermosa jugada. Caballo por E4, jaque, y lo que no esperaban las negras, dama por F3, contundente. Están obligadas las negras, dama por F3, caballo F6, jaque a la descubierta con la torre que está en E1, y el caballo que está en F6. El rey, única jugada, rey D8, y torre E8, jaque mate. El rey ha sucumbido al ataque de las piezas menores, blancas, mejor ubicadas y mejor desarrolladas que las piezas negras. Nuevamente, el mejor desarrollo ha permitido un ataque mortal y dando paso al famoso y hermoso mate del malón. Una linda partida, una hermosa miniatura en apenas 14 movidas. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, y en breve estaremos nuevamente disfrutando de estas variedades de mates al rey. Buenas noches y muchas gracias por la presencia.